ojo que se cover los papeles Yaaaaaaaaaaaaaaaaaa Se ganó en medio, p***o Se trateó todo por ahí, tantado de gente que rodea No, 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 no ¡Woo! 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 ¡��! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh no! ¡¿Qué tal siquiera?! ¡¿Qué tal siquiera?! ¡No es llán! ¡No! 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 ¿Esa... ¿Pues qué para esta? ¡Sí! A ver, no, no, no.